¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Y esperemos que sea por lo menos del mismo nivel que las tres anteriores. Cuando terminemos como siempre toda la mesa redonda, vendrá Carmen Homedo y Noelia Resil y un tambor de bolillo que nos cantarán unas aetas. Al igual que las mesas redondadas anteriores, siempre las terminamos de esa forma. Y nada más, aquí he elegido como siempre toda la mesa redonda, lo que yo creo que son las personas idóneas para hablar, digamos, constituir la mesa redonda de la Sierra de la Sagna. Entonces, voy a ir haciendo una pequeña presentación de cada uno. Bueno, voy a empezar a Juan Carlos mismo, ya que ya tengo el tiempo de todo. Juan Carlos, ¿comparte contigo más cosas de lo que yo me creía? Sí, sí, parece que no, pero sí. Juan Carlos tiene una vertiente cofrate. Tiene Boa, como yo. También fue oficial del ejército. Y también es una persona venida en el mundo del deporte, como yo. Y para empezar, te traigo una sorpresa. A ver, ¿qué te parece? ¿Qué recuerdos te trae? El banderita del ex primer equipo. El banderita del CFC, que fue el primer equipo que perteneció a Boa, que él era un buen portero. Porque el capitán vende a la Guardia Civil. Este banderita que nos lo regaló el CFC en uno de los muchos partidos que jugaron uno de mi equipo, el Academia. La Academia. Actúa que te viene, pues nuestra sin celebritar febrero del 73. Ya he vivido. Ya he vivido. Ya he vivido. Ya he vivido. Él, después de ese buen porter, jugaba el CFC, que es casi futile. Él, después de ese buen portero, jugaba el CFC, que también se siguió cuando se hizo a Boao. Ya voy diciendo que en eso se hizo a Boao, hizo la facultad de la carrera de Derecho. También fue reclamado para la asesoría jurídica de la Federación y también del grupo del grupo del CFC. Y entonces, pues, en un partido, tanto el deporte, yo hice un puesto de entrenador de fútbol. Aparte de ser presidente de la Academia, que es algo del equipo puntero de Arroga, con el Carita Pasi, ¿te acuerdas? El campo también le pongo. 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 Y el campo también le pongo. El campo también le pongo. ¿Qué es lo que yo? Eh, resulta que, que, bueno, pensando lo de toda su vida, porque ya lo he hecho, y cuando va a meter el número de la parte cofraga, que es lo que aquí le interesa, él pues tiene una reeta de control que empezó de inspiración como yo, otro a su minuto, de inspiración, yo salí en ese sentido porque hubiera venido en inspiración y él también fue sin que hubiera salida, aunque él cambió, igual que yo cambié, él se cambió a Veracruz, yo le cambié a piedad, y entonces, pues, él tuvo mucho futuro contado, hermano de Veracruz, pero cargando, yo creo que hasta el 2018, ¿cuántos años? O sea que, ¿cuántos años? ¿del 78? ¿del 78 al 2018? 40 años cargando, bueno, el profesor Fidelidad a... Ah, muy malo. Eh, estuvo con Martín, nueve años de vicepresidente, por lo cual la persona adecuada para su servido era el de Bob Barca. Porque el primer hombre que ha crecido, que es el de la universidad, que era... con que esa es la vaina, la... la payentura, la ayuda es muy importante, que habla toda la faceta la política de Juan Carlos, que creó, como hemos dicho, creó la asociación de cargadores, de San Díaz, que somos mucho, de San Díaz, que es un despacho y su estatuto. Son los estatutos y los que no... como Federico Correa, Efe Vargas, que no se calleda atrás y Benito. Y ahora pues ya es la segunda tanda, la segunda tanda que tiene como presidente del proceso de ganas de Guadalajara y con franquia. Yo con esto ya te doy por presentar. Y vamos, sigo la línea de lo que tengo que ir, vamos con el amigo Rosolay. Y aquí hay grandes cofrades, porque siempre encasillamos a los cofrades que si la música, pero no, llegan a mucho más que lo que es la carga y la música. Y aquí está Cristina, tu hija, que eres de los cargadores más antiguos de Cali, porque con 5 años, eso me lo ha contado tu primo Manolo, que con 5 años estaba lloviendo y lo metieron debajo del paso de la matrona. Y así ha estado, es el decano de los capataces de Cali. Según mi cárcel, creo que abajo del 52, pero creo que son 51 o 52 años de cárcel. 52 años de cárcel. En junio del 73, mi padre sacaba la patrón. La patrón, la patrón, la patrón, la fe, yo la patrón no fue, ya sabes, entonces 58 hasta 82, que es cuando me nombraron a mí. Y en aquel año, después de sacaba la custodia, en la final de ese gran, que sacó la custodia a Cali. Y entonces, venimos en el 73, todo el martillo, lleva la patrón que tiene que ver con la custodia. Y desde el 1 de el 73, hasta este año, hasta hoy, si yo quiero, si yo quiero, que todo el menos llegaba a la máxima de la santa, pues son 51 años. 52 años de cárcel. Bueno, en la parte, digamos, personal, pues, será la... La custodia, gracias a su íntica, de que nació, nada menos, nada menos que en el Museo de las Cortes. ¿Dónde estuviste? ¿Cuántos años? 45 años con funcionarios. 45 años, pero tú eres de largo el recorrido, ¿no? 52 años de cárcel. Y 45 años, allí le consulté en el Museo de las Cortes. Yo, cuando iba al Museo de las Cortes, era como ir a la casa. Cuando iba a alguien, me decía, ¿de qué? Tú te escuchas, tú te enseñas, tú te escuchas. Y el resultado de que una parte moral de tu vida que me hizo considero interesante es que tú empezaste la instaladora Atlántica, pero te fuiste a trabajar a Barcelona en una farmacia, ¿sí, señor? ¿Cómo fue ese cambio de la alimentación a la farmacia? Yo me fui aquí, bueno, yo tenía un familiar médico y esto. Y entonces, pues, me digo, ¿tú eres capaz de sacarte el título de su vida de fantasía? Y tú te llevaste más. A mí nunca me ha dado miedo de nada. Me fui allí. Hasta el año 72, hasta el 72. Que estuve aquí, vamos, vine porque se casaron las hermanas mías en agosto, el 2 de agosto, concretamente el 72. Y entonces ya me decía mi padre, oye, que están solos, porque no te vienes. Y él fue el que ya te traba otra vez para casa. ¿Otra vez para la instaladora? Sí. O ya, tú ya de esta, ¿no? No, la instaladora eléctrica. Bueno, yo cuando fui, estáis nuevos. Y estuve un poco tiempo, meses. Meses, meses, meses. En diciembre ya te invitaste. Efectivamente. El 9 de diciembre yo ingreso como interino en el ayuntamiento. Tuve también la suerte de que esa hora y las oposiciones en aquellas fueron muy pronto. Yo entré en diciembre del 73 y aproximadamente en el 74 el caso. Salen una profesora, me presento una prueba, y 45 años interrumpido en el cielo. Bueno, y en cuanto a la carga, la vista, yo empecé a escribir, oración de muertos, aspiración voluntaria, resucitado, santo de tierra, nacionalidad, amor, fin, carrera, pli, ilustanidad, la virgen de la sagrada cena. Y eso fue el único año que salió. Y salió el mensaje de los domenicos no dejaban ser. Y se encontró un síntoma. Resentecnia, una gembabate con garganta también. La gaviona. La gaviona. La también la llevaba con bargana en el mercado. Y naturalmente venía a tener la función, lo que sigue en ello que lleva ya, me acaba de decir, que ya casi 30 años ya. Pues yo, concretamente, en Albucia, el primer año que yo saco en el año 98, y Medina Félix desde el año 93, o sea, que son 32 años real, efectivamente, y 28 años en año. En aquella época sí que se acabó toda la semana, que se acabó de domingos, hasta domingos resucitar, que al resucitar entonces salió de San Francisco, porque San Antonio estaba de oro, que salió de San Francisco. Manolo, que es un archivo viviente en la circunferia de la ESA, dice que sí, seguro que lo saben. Escapada de cita hasta el barrio y un detalle de la salida esa. bueno pues como camaradas el de gana y vamos a a donde vive la madre de la vida de la saga de Horacio Picón. Horacio es de gracia, Pedro Picón eres por parte de la tarde, el cual mi Fabiola. El que Horacio era historia viva del barrio de la misma, era para verlo grabado. Y el primer colegio que estuvo, estuvo en la Eneja, en la Eneja, cuando tú subiste 30 y tantos años, se fue el primer colegio. Con cuatro años. Con cuatro años. Bueno, y luego también te agradezco, que se ha hecho la Canega, rellenca a todos. Sí, Soleciano, lo que era la Oficialía, en aquel tiempo, fracaso de bachiller, como a la Oficialía, en la Eneja, 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 y se ha hecho automoción a los tres años, y allí fue ingresar por los automóviles del ejército de la Ica, y me desfilaré en Sevilla, donde estaba otra y está en la calle. Y ya fue, en el año 2017, termina aquí al centro del año Torregorda, donde fue Chubiche. Y, como nosotros, empezamos una explicación en el curso de la Pampa, pero yo creo que te cambiaste caído. Bueno, fui el malo del caído. Sí, con catorce años. Yo regalé a Peperol, ¿eh? Con catorce años para mayor, precisamente ahora hace cincuenta años. Fue un 10 de diciembre, el primer curso de dirigentes comprando en la casa de viviendas, que fue la cuarenta del 75. Así, hermano de la Cruz, ¿eh? También de la Cruz, que ha hecho cincuenta años. Y fundador de la Pampa, del South, de Sevilla. Y en el valor del transporte, yo buscaré actualmente, me casé, mi segunda mano fue delante de la patrona, la tienda de la Merced. Y, soy el valor del transporte, y todos los guerreros son tiempos. Nosotros lo tenemos como el gran interés, con música, la banda. Bueno, ahora con los interés y demás, los dos años. Pero fue el año 72 cuando quise de hacer todo esa... Sí, al final de eso. Con el año de los bomberos. Efectivamente, el 8 de marzo de 1972, se presenta la banda de Colonteque Campores, del cuerpo de bomberos de Cádiz, que fue una cosa que se hizo, a imagen y semejanza, de la banda del Real, el cuerpo de bomberos de Bálaga, que ha sido real, porque el cuerpo de bomberos de Bálaga tiene el título del Real, porque lo funda en 1912, el comandante Framire, que era procedente del cuerpo de Adalardero, que era la Moría Real, y trajo de maestro a Alberto Escame, que era la primera marcha de Colonteque Campores, que aquí en Cádiz, uno le llaman Torre, ya después del Cádiz, donde viene Eduardo Alcorre. Y a partir de ella, la música, porque no es un experto comparado, no solamente en Cádiz, y donde Jerez, desde Villas, todo, cuando está aquí, porque está preparado. Y ya terminamos con Carlos, que es el más jovencito, de la mesa, con Mena, trayectoria, para cubrir otro aspecto de la Semana Santa, que es el arte, y la historia de la Semana Santa, la historia del arte de la Semana Santa, imaginaría, etcétera, etcétera. Ha escrito, que pues está aquí, este magnífico libro, que se llama Semana Santa de Cádiz, que recomiendo, donde enfoca el tema, no es una clásica historia de la Semana Santa, enfoca, de una manera muy, quebrete, e historia, liturgia, arte, curiosidad, imaginería, iglesia, fruta, etcétera. O sea que, ha enfocado el libro, de una forma, muy diferente, novedosa. Y yo creo que, lo que dijo Juan Manuel, que está vendiendo muy bien el libro, enhorabuena por mi buen éxito, y, y vamos a hablar, está aquí, viene de México, viene de México, yo estoy creando que se siente ya aquí, porque, eh, el futuro, miembro de la Junta Directiva, la Decada Administrada, hasta, hasta, hasta septiembre, creo que, después de septiembre, creo que, después de septiembre, doctorado, historia del arte, para la Universidad Nacional Autónoma de México, después de haber, eh, graduado en la, de la, y haber hecho un máster en patrimonio artístico andaluz, también, y su colección iberoamericana, o sea que, eh, de, de, por su estudio, a pesar de, de su juventud, que da 100, en el caso, 28, a pesar de sus 28 años, aparte de tener, la, la carrera, eh, por la Universidad de Sevilla, y, tanto, tiene, eh, un premio, del, del Ayuntamiento de Cali, desde, a la excelencia académica, o sea que, así como, de mi, un premio, un doctor binario de fin de estudio, por la Universidad de, de, de Sevilla, o sea que, a pesar de sus, pocos años, lleva una trayectoria académica, impresionante, por eso, lo que yo, yo, para acá de ilustrada, donde está el mejor, sí, bueno, también tiene, una beca, para el estudio, catalogación y digitalización, del fondo, antiguo y arquitectónico, de la Universidad de Sevilla, sí, luego, aparte de escribir, este libro, que es más, un libro, importante, en la, en la, en la bibliografía, de las, pues tiene, un montón de, de publicaciones, revistas científicas, y divulgativas, ha participado, en concreción nacional, e internacionales, también, ha hecho trabajo, en exposiciones, de la Fundación Cajasol, no, y, también fuiste seleccionado, por el Museo Nacional del Prado, para la Escuela de Granada, de 2021, en estos textos, tengo aquí contado, hay capítulos, dedicados a San Fernando, por Correa, dentro del libro, que está ya publicado, sí, ya está publicado, hace parte de años, iglesias, de la diócesis de Cali, y Ceuta, el día artístico, ya está publicado, sí, ah, un paro de todo, sí, y entonces, termina trabajado, en la Consejería de Cultura, de la Junta de Antalucía, para que, también, y para varias empresas, con que, experto, en maigería, música, etcétera, etcétera, lo dejo presentado, y ahora, ya, pues, yo creo que había sacado, una buena conclusión, de que, aquí está, pues, de lo mejorcito que tenemos, para cada uno de los aspectos, que tenemos, Cámara de la Semana de Santa, ayer había lanzado, la primera pregunta, a todos, en general, a todos, y cada uno, va contestando, según su, su creencia, la, 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 la situación actual, del Carnaval, del Teatro, del Flamengo, y entonces, pues, mi pregunta es, a vuestro juicio, cuál, cuál es la situación actual, de la Semana Santa, de Cali, en general, una semana santa, que, gracias al trabajo, del amigo Juan Carlos, y su, todo, es fiesta nacional, fiesta de, de interés turístico nacional, ya, aunque, como lo veis, eh, nos podéis comparar, con respecto a, a estas, inmediatamente anteriores, cómo veis la situación actual, de la, semana santa, eh, como se encuentra, la, hermandad médico Flavio, o sea, que cada uno, que me, que me diga lo que quiera, me podía hablar de los patrimonios, de, de, de lo normal, de cómo veis, la cantidad de identidad, de lo que, queráis, que eso porque, o sea, como veis, actualmente, la Semana Santa de Cali, yo la Semana Santa de Cali, cada vez, que me diga, y no, totalmente, eh, lo que se refiere, a, a mi tema, los cargadores, eh, los cargadores, eh, hay mucha, mucha presión, están diciendo, que si los cargadores se pierden, que si los cargadores no han, que si los cargadores, los cargadores, hay bastante, los cargadores bastante, los cargadores bastante, lo que pasa que sí que es verdad, que hay que comer y dar una oportunidad también, a las personas jóvenes, y con eso no quiero decir, de que, y hablo por mí particularmente, de que en una cuadrilla, de que en una cuadrilla, de un minetilla, cuarenta, treinta, veinticinco chavales jóvenes, no, ahí no está la cuestión, la cuestión es, mezclando la veteranía con la juventud y la veteranía, la que está ordenando, enseñando a la juventud, y cuando, esos chavales que ahora tienen, veintiuno, 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 por qué, después de la pandemia, pero que ha habido, ya te lo, te lo, te lo, te lo. O sea que, desde el punto de vista, desde la carga, no hay ningún problema, no hay ningún problema, ningún problema, ningún problema, ningún problema. bueno yo siempre he dicho una frase típica mía que el joven es un auténtico mirado en la semana santa más difícil del mundo una ciudad que va perdiendo habitante una ciudad un poco poder adquisitivo y por 30 cosas y después de tener las fiestas de la ciudad es el carnaval pasa el carnaval y el lunes de vía cruz y por los controles de esa vida que como se le llamaría apretar el sitio en su sitio y la gente responda de la forma que está proponiendo porque es increíble la demanda de hábitos de túnica que hay también la vocación de la carga y también por supuesto que el tema de música aquí está el rosario de cádiz y la banda a todo un hombre comunal en este caso que es el nombre que la antepasó en sevilla lo hizo la banda de los años y esa banda yo recuerdo los comienzos que fueron muy duro pero marco y no pasó fatal a título personal y ahí está el estado y por hoy desde las mejores bandas de vestido de completa y tampoco que no son completa de tambores porque hoy día la instrumentación o en directa tanto de pasiones como la competencia por el corte que tambora de que hay una que es la banda esencia de sevilla todavía hasta la centuría de la caneta de tiópico de pistola y el pico respecto a la semana santa de cádiz pues lo podemos sentir muy orgulloso de ella afortunadamente se está dando a conocer en cádiz todo el mundo de la semana santa con una gran imaginaria y eso que los tiempos trágicos se quemaron en cádiz o sea que nos podemos sentir orgullosos de ese gran mirado que es la semana santa de cádiz concluir funcionan sí sí juan carlar tú eres presidente del consejo yo te voy a leer digamos esta es la punta del anza de la semana santa sí por ello antes de todo gracias a todos gracias a la hispana por contar con la presencia del consejo Es un placer estar aquí con los compañeros que están aquí, con Manolo, que decía él, te digo que es una biblioteca y que viene a José Luis y en este caso, bueno, por la experiencia de María Carlos, por su buen dupe, pero por el gran avance que se ha quedado en la Semana Santa de Cádiz. Dicho eso, pues yo creo que la Semana Santa de Cádiz, gracias al trabajo de los consejos anteriores a los que nos han precedido, que pusieron su primer granito de arena, pues ha podido sobrevivir, ha podido ir creciendo y en este caso creo que es la gran desconocida de Andalucía. Y la gran desconocida de Andalucía creo que ha avanzado muchísimo, no solamente en el aspecto patrimonial, histórico o artístico, sino en todos los sentidos, ¿no? Y prueba de ello me remito a lo que sucedió en septiembre del 2022. Nadie ha apostado por que la ciudad de Cádiz pusiese una magna en la calle con las consecuencias que siguieron en el momento que se estableció y, bueno, el criterio que siguió. Yo creo que es importante que la Semana Santa siga creciendo y yo creo que sigue dando paso a la libertad. De hecho, pues puedo decir aquí que la ciudad de Sevilla cercana, la que todos tenemos como pionera y principal referencia, pues desde la ciudad de Sevilla nos han pedido que el primer junio hagamos una exposición de la Semana Santa de Cádiz. Creo que va a ser el primer consejo y la primera ciudad, que no sea de la ciudad de Sevilla, que haga una exposición en el castillo. Qué difícil, ¿no? En ese sentido, creo que eso denota o lleva en sí el avance que tiene la Semana Santa, ¿no? Pues si no, nos vamos también a la exposición de estreno, donde hemos visto esa exposición de estreno que tenemos en Cajasol, donde se estanea haciendo el treno, de que estén en cuatro pasos que se estrenando, porque eso quiere decir que, como decía Manolo, difícilmente se puede ir a una ciudad de la venta donde hay dos propias, que vamos a menos población en este caso, y según lo de los problemas que se encuentran, demuestra el gran trabajo que están haciendo las demandades, la Junta de Gobierno, en el sentido de con los afentos de la Junta de Andalucía, con los afentos de los ayuntamientos, de otras administraciones, en seguir enveciendo nuestra Semana Santa. Estamos aquí, en lo viable, un patrimonio no solamente de la Norte, sino de los propios consejos, que es importante que nos da que se abre de la Sama Santa en las dos fiestas de la Norte. Javier Carlos, ¿qué toca hacer estos patrimonios, los dos pasos, las imágenes, la imaginería, aquí tenemos un dominio a Pilar, cuidado con lo que habla de la restaura? Yo pienso, Miguel, que estamos ahora mismo en un momento, lo largo, como también se comentaba anteriormente, para la Semana Santa de Cádiz, desde el punto de vista del conocimiento y del reconocimiento de la Semana Santa, no ya desde fuera, sino desde los propios caritanos, que muchas veces hemos pecado de mirar por otro lado a la hora de conocer nuestro patrimonio, nuestra identidad en definitiva. Creo que desde hace varias décadas, por lo mejor no tantas, pero bueno, desde hace varios años, hay un interés, digamos, por conocer la generidad histórica y patrimonial de Cádiz desde otros puntos de vista, se está abordando desde la academia, la historia, la historia de arte, diferentes disciplinas, que están aportando nuevas misiones, de unas bellas tan poliéticas, como es la Semana Santa, y para nuestro mundo, estamos aquí reunidos, cada uno es un padre y una madre, y sin embargo, todos nos ponen a la Semana Santa. Eso creo que es importante que se vaya profundizando poco a poco en el conocimiento de la realidad. Y pues también, como comentaba Juan Carlos, se está empezando a reconocer, yo creo que es un recorrido natural, cuando los propios caritanos sabemos lo que tenemos y lo ponemos en valor, pues cae por su propio peso y Cádiz tiene muchos valores para darse a conocer y que hay una gente de fuera que se me alzata, y yo creo que en las calles durante las fiestas demuestran que el hijo de la realidad es una fiesta que suscita mucho interés, tanto en los propios y extraños. Más allá de eso, yo aparte de historiador del arte, también soy cofrade, tengo, digamos, esa doble vertiente, y soy miembro de Junta de la Unión de Impaciencia. Soy vocal en la Junta de Gobierno, y creo que eso coincide con un momento, no sé qué piensas de la opinión de mis compañeros, en los que en la Junta de Gobierno está entrando mucha gente joven con sus pros y sus contras, tiene su parte buena y su parte mala, pero es cierto que los cargos de mayordomía y los cargos a lo mejor más estéticos que tiene una hermandad, están siendo ocupados por gente de mi edad. Yo también crecí en hermandad y con mucho de las personas que conocía de los grupos jóvenes y demás, ahora tienen cargo de responsabilidad en la Junta de Gobierno. Entonces creo que eso también, la gente joven tiene otras miras diferentes, otros contactos, las redes sociales ayudan a estar al día de lo que sucede en cualquier parte del mapa, y creo que todo eso se nota en nuestras cofradías, se nota en el conocimiento y se nota en la cuesta en valor, no ya de la propia ciencia en conjunto, sino de cada una de las hermandades. O sea, está haciendo un ejercicio por conocerse a sí misma, por buscar una identidad que las separe de las demás, que las diferencie, que las hagan propias, y creo que eso también es algo a tener en cuenta, no lo hablo de la resta actual de la Semana Santa. Yo no sé si eso me permite lo que decía a Carlos, hablando de la juventud, creo que la juventud no es ya el futuro, creo que es el presente, y eso lo denota que los últimos dos años, tanto con el pregón de la juventud, como con el día cruz de la juventud, es difícil llenar Santa Cruz, y el último año se ha llenado Santa Cruz, y se ha llenado regreso el rosario de eso, quiere decir que la Semana Santa está viva, y que los jóvenes quieren participar y quieren hacerse un sitio, y yo me alegro muchísimo de que los jóvenes sean los que estén dando ese empuje, y esa fuerza y ese vigor a la Semana Santa. Hay que contestar, un poco todo se puede poner en parte. Lo que es importante es que sí, tampoco haya a tu nunca, el sentido de que viene atrás, y que ya no eres tú simplemente. Bueno, y hoy ya la opinión de la gestación general de la Semana Santa realitana, pues voy a empezar por Juan Carlos, por ti ya, por ti, que tienes que ir antes, y empezamos por ti. Entonces, Juan Carlos González, presidente del Consejo de Compradía, y tiene en manos, pues, varias cosas muy importantes. Decir que hay un aspecto que es muy importante, la parte económica de subvenciones, tenemos la suerte de que los ayuntamientos se están portando, sea del signo que sea, con la hermandad, porque la anterior corporación creo que subió la subvención, y esta también, ¿no? O sea, que es un aspecto que es muy interesante de la movilidad constitucional para que esto pueda funcionar. Una subvención que era en el año 2015, una subvención que era en el año 2015, de 120.000 euros, con un ayuntamiento super izquierdoso, y de mambo, lógicamente pasamos y terminamos con una subvención de 120.000 euros, que eso era impensable, que ese incremento se hubiese dado con esa hidroviaria, y bueno, que era afortunadamente con el nuevo grupo de gobierno que ha entrado a la misma UPPEC, pues que la misma mañana pues haya subido el impunitado 30.000 euros, no esa subvención, y tomó la misma, entonces, 120.000 euros, la subvención de EF, no la despojaría, eso ha impensable, hace aproximadamente 10 años, y estamos super contentos cuando recibíamos a los 120.000 euros, en ese sentido, pero el aspecto económico no solamente de la subvención, sino que también importante el aspecto que más distinto de la carga social, donde hemos pasado una carga oficial, que es verdad, que añoramos mucho aspecto de esa carga oficial, porque añoramos a la calle señoriales, que cuando me lo dicen a mí también me gustaba, o me gusta esa calle, pero desgraciadamente el mandato de vivir también de los recursos económicos, en ese sentido, y hemos pasado una carga oficial, donde se llevaron los beneficios de 140.000, 242.000 euros, a una carga oficial donde a mí me lo ha pasado, sus beneficios fueron de 260.000 euros, eso significa, bueno, que se ha incrementado, y que es importante que la gente tiende a vivir la semana santa, antes contaba una anécdota, me decía en este año los técnicos del ayuntamiento, que en fin, en la Ciudad Internacional de Turismo de Madrid, el carnaval quedado en segundo lugar en el estamecario, y que la gente ha ido a pedir los carteles de semana santa, y no ha sido el cartel de carnaval, cuando usted, aquí va al principio, y la gente lo que pedía era el tema del carnaval, y era el tema del carnaval, pues no, este año no superaba ese tema del carnaval, y que se notaba o se pedía en el estamecario, y era el cartel de la semana santa, y el año pasado también se notó en ese sentido, y bueno, yo creo que en ese aspecto el trabajo que se ha realizado por la junta permanente anterior y por la actual, ha ido a beneficio de la hermandad, y que creo que al fin y al cabo lo que hacemos es poner nuestro patrimonio en la calle para que lo mantienen terceras personas, pero después el que lo tiene que mantener es que lo tiene que seguir aquí, y vamos solo a los pocos a la risa o las pocos. Nosotros que sabemos de qué va la cosa, quizá la gente o no lo sepa, o no lo sepa, pero no lo ha dado. La verdad la importancia que tiene que el apoyo de los institucionales es importante no solamente en la subvención, sino en, por ejemplo, en la carrera oficial, en todo lo que tiene suele infraestructura, todo, que si la rampa, que si los palcos, o sea, eso también es un gasto importante que tiene la Ayuntamiento. Y que afortunadamente, bueno, este año se han hecho para que se ha creado una nueva línea de palcos que se ha manejado que es importante, ¿no?, creciendo y dando un mayor una mayor estética a la carrera oficial, ¿no?, en ese sentido, y el otro de los beneficios, yo me refiero, estéticos, no económicos, en ese aspecto. Y que, bueno, con la declaración de interés turístico nacional de nuestra Semana Santa, hay muchos, está abriendo muchos turistas de fuera a que les conozcan de nuestra Semana Santa Santa. Y que esa no va a haber... que había mucha demanda en ese sentido en que el conceder a la que conocía, como decíamos anteriormente, que andaba un fin. Y esa no va a haber un oficial, ¿dónde tenéis pensado poner esa tribuna de autoridad? ¿Por qué tengo tenido de que desaparece del barillero? En teoría, bueno, terminaría en el propio barillero, terminaría en el propio barillero en ese sentido y se trasladaría, si todo va por un camino, se trasladaría delante del Ayuntamiento de Cana. ¿La tribuna de autoridad delante del Ayuntamiento? Estaría delante del Ayuntamiento en manera de palco, tanto a la derecha como a la izquierda, como que le daría una riqueza estética a la que no hacían. Es verdad que, no sé que lo digo, lo he dicho anteriormente, con la que el barillero era muy bonita, pero la propiedad no la dejó, la que era muy bonita porque pasaba muy tarde, pasaba un momento, salían de que a hoy en calle Montañé y salían de que a un parillero con tres cintas marchas, a de cual a la cuadrilla que subía antes, trataba más en subir, con la subida, subía el tiro, como hace una parada con un mesión donde estaba eléctrica, señal de eléctrica y subía y llegaba a San Pablo o hacía tu pequeño descanso y te decía, fíjate, vámonos que nos tenemos que ir y hacía Callancha encontrado, entonces la gente de Callancha que hayan pasado, paso como un circuito, en un circuito de la ciudad, que dejaban de eléctrica, o sea, lo que nos da la gente es que en una semana santa más avanzada, me refiero, en el tiempo, en la hora, ahí tiene la prueba de que es calle novena que empieza casi, bueno, el domingo que está cinco menos cuarto o que más bien empieza sobre seis o seis cuartos, es lo que la gente más demanda, ¿no? la calle novena en ese sentido se hemos medido porque a esa hora visto la semana santa se podría ir a su casa y seguir viendo las condiciones en el sentido de otras localidades y es lo que está en este aspecto de Norte. ¿Y la parte del cantelarías se habló de cambiar en vez de lo que se ha hecho con el resto? Sí, la parte derecha. ¿No la parte derecha que fue la parte izquierda? Este año, por lo mismo, sigue igual. Sí, se mantiene igual. Hay una propuesta para el año que viene de menos y eso también podría ser en el que se ha hecho porque por esta parte es mucho más ancha que había en barco. Yo organizaríamos la plaza y gritaríamos ese transigo. ¿Para la carga ese del cuadro? Yo creo que no vamos. Yo no... Hay alumnos en sentido que nunca me he puesto que nunca me he puesto delante de un paso y decir que he hecho. He hecho. Que creo que tiene una perfecta maniobra para enfocarla a la serie de que hay satélites o a hacer la maniobra de Manichelda. Yo creo que, ya digo, yo no lo he pedido pero creo que que no haya problema y la segunda que se llama la de la de la fracacanada y con calle Montañé tampoco una maniobra que sea... ¿Cantelar, perdón? ¿Cantelar, tú? No, no, ¿Cantelar, con calle Montañé? Ah, no, ¿Cantelar, tú? No, no, ¿Cantelaria? No, no, no veo contra servilidad hacia adelante. Otra pregunta que antes de congáser es que en tu programa, digamos así, hablabas de cambios de sede. ¿Qué hay en eso? Pues ahí estamos. ¿Cómo está el sede? Ahí estamos tratando con las administraciones buscando una sede, una sede que la que tenemos es preciosa pero creo que mi ejecutancia normal con la demanda que hay pues ha quedado un hombre precioso que todo el que tiene es con esa ánfora genicia pero creo que bueno, que ha perdido un poco de intimidad, ¿no? ¿No? ¿Qué hay que hablar con el secretario y hay cuatro personas que están internos de lo que está hablando con el secretario con el secretario, etcétera. Yo creo que que por eso es... Ni para la dependencia, ni para el archivo, ni para nada. Entonces estamos ahí negociando posible, creo que digo, porque hay columela o porque hay San Francisco en ese sentido buscando ser... con la misma fórmula que se tiene en el año 94 con el... Todas las hermanas ya tienen personalidad jurídica o a menos una todavía que no la tienen, las 35 restantes sí que ya han adquirido la personalidad... Es que si la compradía que son las que digamos compraron las sedes y compraran esta no tienen personalidad jurídica y yo me encontré con el problema de que no podían poner la propiedad en el registro de la propiedad porque había gran número de confradías que no tenían la personalidad y no se podía hacer. son el único consejo de la diócesis de Cádiz que tiene personalidad jurídica porque el resto de consejos de la diócesis de Cádiz ninguno tiene personalidad jurídica nada más que el consejo de Cádiz que se tramitó en el año 2010 y en el año 2011 se dio la personalidad jurídica hasta el día fue un gran logro en ese tema porque no podíamos recibir subvenciones no podíamos decidir de juntas negociaciones y de en aquel momento cuando se daba se daba contraveniendo la voluntad de subvenciones en la pinta otra pregunta que tengo que hacer este el ansiado museo de Semana Santa ¿cómo? ¿eso está parado totalmente? se está parado con un proyecto que fue el del 2012 o 2013 de la comuna de San Carlos pero yo creo que aquello es inviable que yo primero por el estado que se encuentra la batón o por la cantidad de horas de inversión yo creo que es mucho más fácil buscar un centro un local por el centro que estoy hablando como fuese el otro restaurante donde se puede compartir donde puede tener una sala expositiva una sala de dependencia del consejo y donde este puede seguir para muchas otras actividades yo creo que hay que desechar la de la pobreza de San Carlos porque solamente por el estado de la antigua se habló de la antigua la nave aquella de la bacalera con lo que hay con lo que van a levantar allí y ha llegado para proyectos de la ciudad de la justicia para muchas provincias y al final para un francacero para un francacero no el latimoso que cualquier pueblecito cualquier ciudad haya un museo de la santa al igual que un museo de carnaval cuando fui la vez abajo y me encontré un plazo de carnaval y aquí hay que hacer un museo de carnaval y no será posible te va a ir a 50 kilómetros y el ayuntamiento de la antigua de la presidenta quería andar allí en la media de cristina en el edificio ese es un museo de amante el consejo el altísimo edificio y actualmente la serie de la calle de montidores pues ahí están prácticamente a los muchos y anteriormente estaba en la calle de Sevilla que hoy día en la casa la mandada de la defección el museo de Orinó en un sitio amplio y bastante grande donde pueda el consejo de cojadía de Sevilla y en la calle de Gregorio se ha quedado pequeño y salvo en su día de la sala de Marijito allí en la plaza de la plaza del núcle de la plaza 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 un sitio que actualmente veo más repetida de hecho desde el Instituto de Rosario creo que aunque sí ahí estamos hablando con Diputación ya salvo su momento pero como estaba en ese edificio entre los agustinos y la acción y en cuanto a sesión de paso o con sesión de paso del patio que no puede entrar no puede entrar entonces ese es el tema otro gran sitio que sería si acerrase sería el seminario creo que el seminario sería un gran sitio está en el centro tiene amplias rotaciones tiene una capilla preciosa con lo cual no tendríamos que depender para ninguna absolutitud por el resto de nuestra propia capilla en ese sentido creo que sería también purgar muy bueno con la iglesia y ya acabo contigo afortunadamente estamos viviendo una época de paz digamos bueno pero hay un tema que a todos nos preocupa que es la acción de hoy no te voy a hacer ninguna pregunta gracias a vos porque yo sé de sobra hasta donde puede llegar el consejo en estas líneas el día 15 de marzo es el camino hay dos candidaturas o sea impensables impensables dos candidaturas impensables e inimaginables debido a la situación de la pata que se ha desangrado durante dos años yo pienso que ha habido un especial un alquicinamiento por parte de voluntad en mi en mi sentido se ha intentado de todos los puntos con el fe con intentar acercarte creo que ha sido difícil creo que ha robado lo humano que lo divide en ese aspecto y creo que bueno espero que el día 15 de marzo se solucione al tema sea la cantidad que sea y que salga y que salga una cantidad que empieza a trabajar claro porque el problema y la pregunta siguiente es a donde va a pagar que es sede canónica va a tener eso ya dependerá dependerá del gobierno que salga y cual será el otro va a depender va a depender de ya pero tú sabes que en este caso ellos tendrán pensado supongo que tanto la candidatura de equidad como la de la la de Vanessa la de la clínica supongo que se han pensado cual será su traslado a OKS de canónica no pueden marcharse yo creo que después de Grecia es que es la última que tiene la palabra sí pero que espero que no haya esa falta de voluntad de un acercamiento haya más dialogo y se pueda se pueda buscar una solución adecuada porque para mí y lo contó el dolor de corazón para mí me duele de dos años que el hermano se ha estado sin acceso a esta independencia que el hermano se ha estado sin frutos externos que es la realidad y lo primero que tenemos que hacer es los mismos aparte de los pilares como la calidad etcétera pero que luego que hayamos querido durante dos años la hermandad tampoco ha habido consultación claro por eso digo que aparte de eso tampoco ha habido dicho que no solamente eso sino que se está desagando de los regientes de hermanos porque resulta que como no sale con los hermanos de otro sitio que no tiene ingresos pues ahí está menos más que el beneficio de voluntarios de responsabilidad del resto del hermano del año pasado decidieron aportar las entidades que podía corresponder para evitar ese exigimiento correspondiente en la cual el hermano de este año ya por notas de reglamento de reventero que se ha probado hace bien en el pleno de rego que a la obligatoriedad no es ese edificio de cordura de caída sino que ya no hay un edificio de responsabilidad de todos vamos a ver si se soluciona espero que sí espero que sí eso lo deseo yo si lo espero de decirlo de los iniciativos que se encuentre la voluntad de que vayan de valer de muchos otros si pongan la paz en el sistema muy bien por nada Juan Carlos muchas gracias ya he acabado contigo me meto me meto con ya me ha dicho que la carga en la semana que hay cargada de que comentaba antes que después de la pandemia yo te he observado y que ha habido una pequeña crisis porque ha habido muchos narradores veteranos que ya no se van a salir entonces se metieron después de la pandemia muchos chavales de jóvenes demasiados jóvenes y aquí hubo problemas con determinados pasos tú lo sabes yo creo que eso está ya tan pronto yo creo que los jóvenes ya ya los jóvenes lo que pasa es lo que te he dicho anteriormente lo que hay que coger y integrarlo con los veteranos o sea la veteranía es un grado como se suele decir y entonces los veteranos tienen la obligación de ir enseñándonos a los otros lo que tú no puedes escoger y me tengo muchos chavales con esto un poco porque una ciencia de razón porque no tienen hecho los cuatro tú suscíbete voy a pasar yo digo que los cargadores de antes con el perdón de los actuales eran mucho más fuertes que los otros y además está hoy afortunadamente y gracias a Dios pues mira el esfuerzo físico no es el mismo que hace unos años yo me acuerdo hasta los principios míos y fueron que mi padre y yo lo vivía salían los cargadores de portuario y tal como dicen se me pierda por paso los de tabacalera que estaban todo el año por los cabrones aquí pues cuando se me tiende daban un paso de cierto que que no pesa hoy afortunadamente y gracias a Dios está todo mecanizado un chaval no tiene esto el hombro como lo tiene esto un cargador de gallera también es verdad y hay que decirlo de que en aquella época también se salía porque también se ganaba un jornal que en aquella época un jornal solucionaba el problema en una semana en su casa o más y también hay que decirlo y eso yo lo he sufrido en la cuadrilla mía que hoy no cobramos no cobramos me parece muy bien pero lo que no sabe mucha gente de que en aquella época te hablo de los años 70 80 se cobraba pero yo te puedo a ti garantizar de que la cuadrilla mía había una serie de personas que no cobraban en el día a día sino que los dejaban todos para el sábado o en este caso cuando yo sacaba el registrado era para el lunes después de de semana santa y eso era un sobre que yo comía y un porcentaje en aquella época lo que pasa es que no se no se difundía tanto como se difunde hoy tu duda un clave y lo sabe todo el mundo en aquella época y a mí me ocurre mucho y es que los cargadores de aquella época lo tratamos como efectivamente no los cargadores de hora también inclusiva una pésima corazón que los que las actuales de hoy o sea que que no me vengas con moncerca de que si hoy es gratis lo que si yo puedo decir una cosa y lo digo públicamente y estoy cansado de decirlo mi cuadrilla no paga ni un duro por sacar una cofre de la calle eso es seguro o sea ponen esto y ponen esto ahora yo lo que no le voy a decir a nadie es que tú después con tu dinero en el bolsillo por hacer una cofre de la calle ahora de yo exigir a un cargador mío y hablo de mi cuadrilla en particularmente de yo exigir a un cargador mío tú tienes que pagar 50 euros por matente debajo del paso que igual a otro no es mi devoto de ese escrito o de esa virgen sino que por tradición familiar o por quien le gusta o por lo que fuera yo le voy a decir 50 euros si alguna especie habría que levantar la caída y por parte gofrar de la iglesia que usted está necesitado para mañana para pagar la casa o sea que el policialimento es totalmente tan previsto eso hay que cuidarlo también porque verdaderamente hoy desgraciadamente hay personas que sí que le hacen falta algo para ayudar a tener su casa en el pago de la luz en el pago de la agua y encima yo le voy a pedir 50 euros o 60 euros o 100 euros que yo sé que han pagado los unos o no siguen ser hermanos para la libertad vamos a ver yo también yo no puedo obligar vamos a ver yo no puedo obligar a ninguna persona a que sea hermano de aquella cofradía yo no lo puedo obligar moralmente no lo puedo obligar porque el que es hermano de una cofradía es porque le tiene devoción a ese escrito a esa vida yo no puedo jugar con la devoción de la persona que va llevando porque como te he dicho antes van por transición familiar van porque le gusta van porque hay algunos amigos que tienen hecho un compito y otros que van por devoción yo no digo que no no digo que no que no van a ir por devoción ahora yo jugar con la devoción de la gente que va a llevar un paso yo no le puedo decir a una persona que dé 50 euros o 100 euros o que pague el control del mal por salir o sea vamos a decir si yo soy de voto de tal y cualquiera de cualquiera si yo soy de voto y resulta que yo no tengo 50 euros va a darle va a salir no me hagan salir usted está jugando con devoción trabajador usted está jugando con mi devoción y eso no tiene precio ni tiene dinero ni tiene dinero y el segundo tema que quería y último tratar contigo es que hace un tiempo te hablo del estilo de canta la prensa morada como me enseñó a decir mi amigo Manolo el copyright de Julio Domínguez de la página buena de Manolo por lo cual llevamos treinta y tantos años cuando yo era advocado de cultura de gestión militar organizamos de acuerdo de aquí tiene la foto ya estamos hablando de los 89 de los 90 si por aquí por aquí está el marzo Escobar está el marzo ya nos conocemos hace muchos años y he aprendido mucho de él porque también hemos compartido destino juntos y enfoqueo de él lo de la fraternal cultural en Cristo que yo le agrego que te la vengan hasta donde ponen todas las dos fábricas de árbol hasta los puñeros en el mundo contra de ahí muchas y ahora los he visto y han creado la prensa morada la prensa morada lleva un tiempo por cierto el 3 o 4 le digo un 4 a la acuñación hay detenida 12 personas de la prensa morada que se están ahí pidiendo hace mucho tiempo la tapa por introducir nuevas maneras nuevas formas en el estilo de carga de Dan en el premón del cargador que me hizo Dan y este hombre sin haber cargado un paso de comida lo dediquera a la fianza del tipo de carga de la guitarra porque hablaste con esto que es lo que yo te digo que el que pasa porque hablaste con esto entonces ¿tú crees que conseguirán quitar las horquillas? ¿tú crees que conseguirán meter el contadero la cara de la vida? ¿es que se duda que si hay distancias poblantes no se puede cargar de esta manera o que hay que no sé qué? ¿tú qué piensas? yo cuando llegas a las preguntas de una prensa aunque tú sabes que yo no puedo sentir esa que donde llaman porque yo estoy en esta época totalmente conmigo y yo digo Miguel por ti que tú sabes y cuando me preguntan esto vamos a ver mientras que José Luis padre saque un paso a la calle me requieren que se si no me requieren yo ya vengo del bolso goferlea que tú saques goferlea que tiene que llevar las horquillas y os parlo en la luz ¿no? ¿no? es muy fácil a mí cualquier goferlea vamos a decir cualquier goferlea la roquilla a mí me viene o me dice mira que la horquilla me la va a tocar y le digo mira no la va a tocar o tú tienes trescientos sesenta y cuatro los viemos porque estos otros tapas te pedimos otra es que lo hacemos es que yo pienso que la forma de carga en cada la verdad es que es una carga porque son los palos los longitudinales y los tíos o sea lo que yo no estoy es con unos estilos que quieren meter pero enmascarado y ya hay un refrán que dice que no hay mayor mentira que una verdadera o sea que tú tienes que cantar como tienes que cantar y tú tienes que tocar a la cortina la oquilla como tiene que tocar y punto ahora pues veremos que nos perdamos nuestras tradiciones y además tenemos que tomar y pienso pienso que las formas de llevar nosotros los pasos muy nuestras forma parte de la estructura del pueblo y el que no lo quiere reconocer a ver pero San Fernando tenía un grupo de cargadores una vez San Fernando que el estilo suyo fuera declarado interés de bien interés cultural curiosamente la provincia de Canina es muy implica en eso porque tenemos todos los estilos cargador mecánica de San Fernando costalero de Jericomoría costalero costal el cicho de San Lucas que una cosa muy interesante y el nacional del campo de Irlanda es un hombre de droga maroqueño o sea que eso solamente es algo que es la provincia de Cádiz es un bien interés cultural y ya estoy contigo perdona y con tu negocio que nadie va a pensar que yo estoy en contra de los costaleros que lleva la morcilla que lleva el cicho que a mí me gusta los costaleros de Sevilla que a mí me gusta los portadores en Máraga y lo que tú dices San Lucas con los cichos me gusta que el cicho aquí 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 con el palo aquí y taca taca que traiga con eso es mi forma de ser como ven a las hermandades y cofradía ahora no explican a Carlos qué diferencia hay entre la hermandad y la cofradía ¿cómo ves tú la hermandad y la hermandad y la cofradía cómo cuidas el acompañamiento musical en la actualidad ¿cómo decide una cofradía si salta la ocupación musical o una baja o una baja o una baja siempre he tenido mi propio criterio y por ejemplo las torreques de Camorio me gustan los clases me gustan digamos el estilo que creo como gigante la banda del primer cuerpo de bombero de Máraga que lleva Sevilla a la banda de la extinta policía armada y hoy provincia han creado una serie de marcha como la denominó de atasco en la calle tope o sea una cosa tremenda y por supuesto me gustan las cortes de tambores clásicas en un grito crucificado en un grito muerto en el territorio de la misericordia por ejemplo la banda del rosario tocando con plástico como le tocó al Cristo de la de la club en la salida de la guinaria eso fue maravilloso la grupación musical así pues me gusta con los misterios un misterio vistoso una borriquita digamos vamos a un estilo que prácticamente se han globalizado porque son estilos prácticamente la pauta la marca Sevilla porque por ejemplo la banda de cortes de amor en la banda de guerra militar de la vida que por cierto ya un poca banda de guerra militar que era sabe que el marzo tiene 3-4 que si estaba miguerito de la reserva y de poder resultar que la agrupación musical era la banda de guerra del estado de instrumentos de pistones como por ejemplo tiene actualmente la brigada para que de inter que el martes al tremendo de santa compañía Cristo de animal de fiebre y después ya llegamos a lo que son las bandas de música la banda de música fue el esquema de la banda de música con cornetas digamos fue una cosa que llegó a Cádiz en el año ochentico con la banda del viso de la cora de la de la club curiosamente aquí en Cádiz tuvo una evolución musical a partir del año 72 con la creación de la banda de bombero y con la llegada de la banda municipal de rota que un parvato a la banda municipal de rota lleva 52 años interrumpidamente viniendo la semana santa de cádiz cosa que me ha extrañado de novena de la banda que van a toda esta fin de semana entonces también hemos tenido aquí la gran penuría que no hemos tenido banda de música un intento con acto municipal municipal si hay entamiento se ha cubierto de gloria porque hay un intento un taller nada bueno entonces aquí lógicamente hemos buscado la vida la banda municipal de rota no enrique gana conza del frente cultural musicalmente a los cofra de de cádiz y los recuertos de esos conciertos que el bueno de José María venía hacia la recorrenta capilla del teatro que fue un concierto que culturalizó musicalmente mucha la gente después vino ese sentamen de la asociación viviente de la amargura de la ciudad de Andalucía con el teatro falla que yo colaboraba con ellos porque yo era el coordinador musical de la maestra de la artesanía que trae de un arco y como no le concierto que tomaría vida de la cultura de Alpalo que yo fui el que en el año 1994 le pidió entonces capital general mi jefe donde se vería en la región militar para que viniera aquí al carmen y ahí empezaron los conciertos de la actividad efectivamente de la red morelos y digamos hoy por hoy musicalmente la semana sexta de Camil el acompañamiento musical lo me dio muy aceptado la buena muerte fue la que creó la capilla de Camil hace muchos años con esos instrumentos que tiene allí en la realidad y curiosamente eso se pierde y veneto en el año 1983 recupera la capilla que yo recuerdo que venía Enrique García Unión de la con el favor venía un joven Javier Luchero y el director de la banda municipal de Feria y fungenció con hermano de la casa de la casa de la casa y tiene un mérito tremendo de la cofradía y lo que pasa a las pobres porque yo me acuerdo yo recuerdo que le llegaron a decir porque tenía problema con los ensayos de la puta de San Felicán que una señora en cuanto se confraba el viento a su tormento le llegaba a su casa llamaba a la policía local y fuera al ayuntamiento y una técnica en cultura me dijo ustedes autorizan Cádiz el nombre de Cádiz de la cofradía cuidar los callejeros lo hacen y bueno por eso me tengo de la casa porque el primer titulo de banda de Moncález y yo año 1935 el mandato de Jesús creído tuvieron el acierto que yo creía venía la banda municipal de Rota que era competente y campón que tocaba por su lado y música y pusieron la música en Cristo la competencia en Cristo y hoy en el año de que el tiempo llevaba Jesús de las perras una marcha que tiene el Cristo de Caña marcha fúnebre el Cristo del Consuelo de Caña de Monrazo y de Montrella es matarmea el Néstum en el muerto que no hemos crecido a los diferentes y ya al fin en el tiempo cuando dijo ya claro ya la cosa fue un poquito más animal a base de estrella agua rocío en mayo cuando llega a Sevilla en el año 1837 un auto y yo le pasaba partículas de marcha sobre todo la de la de la cerca porque en el año tiempo la de la de la de la cerca a el rique galán a el cachorro trabaja patrocinio semilla no sabiera son marchas señenas de de pero la mejor de la mayoría de la cofradía llevan el callejero no ya si la como lleva el otro día en sevilla había una mesa redonda de fiscales de bandas de pasos de lisa lo que pasa en linares de masión composición de linares de madriñeta de cantelaria ya la cosa igual para mirar mejor que ha hecho escrito la defección y bueno yo tengo un gratis un recuerdo del maestro cobal una persona que hizo mucho en el año 86 un disco de vinilo en la casa discográfica senador yo tuve la grabación y recuerdo del maestro escobar que llevamos muchas de sus marchas yo me encargué de recuperar ese ojo que la tenía que era archivero de albondado francisco papi en su casa en su par del pino y la misma de cubierta en la viuda de los alumnos en su casa de la calle de altavos que tienen grabadas en este disco de marcha total que yo creo que hicimos también en el momento dulce si no pero ya de la compañía de la compañía de la compañía de la de el cabildo y yo hemos conocido por ejemplo y la marca de la policía más y compreta y compañero para ver con el músico la mayoría del cuarto de instrucción de marinería que depende del reemplazo y ya está en la tabla de la pellería y y van a demostrar un poco de espacio que iban después tuvo la decisión por un lado de escena y hoy día lo que es y cuando se unen y las demandades, porque ambas practican el curso y la caridad, digamos, se hacen sinónimos a dos términos. Pero en realidad todavía hay algunos casos que son incompatibles. Nadie podría decir, por ejemplo, la confraría de la Santa Caridad, porque no practican esta demanda de la Santa Caridad. Efectivamente. Entonces hay algunos rasgos que todavía no hablan de que fueron diferentes, pero hoy día... Especialmente sinónimo. Una cosa y otra. En origen no fue lo mismo. Bueno, pues, ¿cómo está la Semana Santa actual? Ayer, en la primera conferencia que dio nuestro amigo Antonio, salió el tema de las barbaridades que se cometen restaurando, entre comillas, determinadas imágenes antiguas, cambiándole la economía, o esa restauración para que sea ancho, para adaptarlas a las modernidades, a los tiempos. Pero tú como ves, ¿se cuida en esta Semana Santa actual? ¿Las ciudades cuidan no adulterar ese patrimonio y no convener para las variedades? ¿Tú crees que cada vez se va a ir populando a hacer esas cosas? Incluso las primeras que hacían trabajando de putillas y hay imágenes, chichéres, eso para... ¿Tú piensas? Yo creo que tampoco se puede hablar de la soberbia del presente, como yo creo que se puede denominar, ¿no? Porque juzgamos por los ojos de hoy hechos que en su momento no eran vistos así. No me quedaban a ver creciendo hace 20 o 30 años, sino históricamente, ¿no? Las hermandades a imágenes góticas que se mutilaron para ser vestidas... Y bueno, las personas que estaban ahí lo hacían como con el mejor criterio del mundo, que era adaptar esas imágenes a las matas del momento. ¿Qué sucede? Que eso lo estamos viendo nosotros en Cádiz hasta el final de los años 90 y incluso muchas veces hasta la misma actualidad. Hoy ya es cuando no tiene capacidad eso. O sea, no podemos hablar de que hoy se interesa una imagen alterándola por varios motivos, ¿no? Que se cambia el pelo de peluca por pelo natural... Porque yo creo que debe preparar un perfecto a la imagen, a que por eso tenemos que apelar, por supuesto, que pueda hablar más que yo sobre el valor histórico de la propia pieza. Pero sí es cierto que tenemos que tener cuidado de, a hora de juzgar todas las instalaciones, que se cometían en el pasado, diferenciar el porqué, digamos, el motivo con el resultado. Porque creo que puede llevar a error y a no comprender muy bien las circunstancias en las que se hicieron esas cosas. Como dijo, ya los documentos no tienen justificación, ¿no? Se hicieron y se siguen haciendo muchos timenes que ya hoy no hay por dónde cogerlos. Pero, como digo... Cada vez menos, cada vez más conciencia, ¿no? Exactamente. Cada esto hay que contextualizarlo en un sitio y en un momento concreto. Bueno, te quería preguntar, la Semana Santa de Cali desde el punto de vista del matrimonio, maquinería, del arte confrade, siempre ha estado, digamos, siguiendo corrientes de fuera. Sí. Tú cuentas en el libro cómo se ha evolucionado esa copia de nuestra ciudad a lo largo del tiempo. de hacer cosas como nosotros lo hacemos y otra vez influenciado. ¿Qué influencia? ¿Cómo ven tú a lo largo del periodo último cómo ha evolucionado esa influencia del exterior y la Semana Santa? ¿Tenemos actualmente una cosa, una idea propia o seguimos copiando Sevilla? Hablamos un poquito de eso. Bueno, yo creo que también tenemos que diferenciar o comprender que hablamos del mundo de la confradía, pero no en el mundo autónomo que vamos a presentar, sino que se inserta en la ciudad de Cali, ¿no? En una ciudad con una circunstancia muy concreta históricamente y también en la actualidad. Y que al hablar de un nuevo encargo, por ejemplo, estamos hablando de imágenes titulares, ¿no? Porque al cabo es la población de Cali es la que la encarga, o sea que no son realidades diferentes en la propia ciudad de su Semana Santa. En base a eso, Cali es una ciudad como bien sabe todo el mundo, ¿no? Que siempre ha dignito de cara al exterior, siempre se ha nutrido de todo lo bueno que nos ha llegado a través del puerto principalmente y nuestras imágenes titulares dan buena cuenta de ello, ¿no? A mí siempre me gusta mucho hacer discursos en torno a las realidades históricas y reflexionar un poco, ¿no? sobre esas circunstancias y aquí es cierto que si analizamos las imágenes titulares de la más antigua a la más moderna, yo creo que la capacidad de Cali está reflejada ahí porque tenemos imágenes que vienen del ámbito sevillano, del ámbito de Madrid, del ámbito americano, de Madrid, de Madrid. Efectivamente, Granadín, incluso tenemos muchas imágenes, bueno, muchas no, pero si hay igual, imágenes en nuestras iglesias. Entonces yo creo que precisamente la identidad de las imágenes de Cali es nutrirse de todo lo bueno que le ha llegado de fuera. Sí es cierto, o al menos así pienso yo, que en las últimas décadas del siglo XX se malinterpretó cuál era la identidad de Cali porque se pensó muchas veces, que hacía muchas publicaciones que lo expresan, que lo más de Cali era lo que se hacía en Cali, ¿no? Y si hay un artista, un taller o alguien que pueda hacer un trabajo, pues es más de Cali si vive aquí que si nos cargamos fuera. Claro, eso es imposible. Yo creo que eso fue un problema de que Cali buscaba asimilarse a la ciudad sevillana. Sevilla es una ciudad que se ha autoabastecido de artistas, talleres, a lo largo de todas las historias, pero esa no es la tradicionalidad. La tradición de Cali es precisamente la contraria, es que todo lo de fuera lo hacemos nuestro, ¿no? La tradición de Cali novesa, como el valio de, no sé qué decirte, de San Martín que es de la amargura que es de Cali, pues es esencial. O la columna de plata de la columna que es de Cali, pues es cierto, tranquilzano. Entonces, yo creo que eso es lo identitariamente de Cali, que todo lo de fuera lo conseguimos que parezca calitano porque nosotros lo utilizamos y hacemos uso de aquello. Claro, en los 90 eso tiene una plasmación muy clara, que se ve en la imaginería, que es en el triunfo de los grandes imagineros de esos años de la zona, como son Alfonso Cuestaquero, Octor Fernando y Luis González Rey en Cali. En los 90 Luis González Rey, a todos, todos los encargos nuevos hacían a él, todas las intervenciones, era el gran artista de la ciudad. Ya, con el paso del tiempo, yo creo que el tiempo ayuda a poner todo en su sitio y a formar la agilidad, ¿no? Incluso los últimos encargos, las buenas ventas, las mandan en sus descojados, ya no los hace un artista calitano, que lo podría haber hecho perfectamente, sino que buscan un artista por redes sociales que viene desde Córdoba, porque efectivamente, porque ya siempre, digamos que vuelva a caer el peso y a lo natural de Cali es buscar lo bueno independientemente de donde venga. Y una cosa, no es porque está aquí Pilar, una cosa que yo veo que hemos avanzado mucho es que, es cierto que, por ejemplo, la mejor Luis ha sido muchas intervenciones en imágenes, en victoria, de inspiración, por ejemplo, pero afortunadamente, se va, cuando una hermandad tiene que hacer una intervención, se acude ya a expertos en las intervenciones, no en imagineros. Yo creo que en eso se ha ganado mucho, ¿no? Yo creo que también se relaciona con lo que yo comenzaba diciendo acerca del conocimiento y del respeto que hoy se tiene por los diferentes motivos, ¿no? Hoy sabemos que una imagen titular no es solo un icono devocional, sino que es una obra de arte y como obra de arte tiene que tener, pues, un respeto que nos decimos nosotros, que lo dicen los canones internacionales y la magia internacional, ¿no? Entonces, claro, es que realmente las imágenes de Cofradía tienen una realidad equivalente, esa dualidad entre devocidad y arte, donde acaba la línea, donde ponemos la frontera entre una y otra, siempre son zonas de fricción que cuesta resolver. Hoy en día, con los dos patrimoniales y, digamos, con otros puntos de vista sobre la mesa, sería casi impensable hacer intervenciones por manos que no estén autorizadas para hacerlo. Y yo quiero pensar, quiero pensar, que yo creo que soy muy optimista, que ven ya mejor Frédia de Cádiz que den sus imágenes titulares a personas que vayan en el demérito, que las volvieran a mandar, aunque esto seguro que no se puede nunca subir para arriba porque no puede caer en lo alto. Pero es cierto que yo creo que estamos en otro momento, tenemos especialistas muy cualificados en Cádiz y, bueno, no hay razón para hacer ya este tipo de actuaciones. Y ya para acabar contigo y con la mesa redonda, me la paso a la amiga Carmen Convedo y Noelia Recio, que la van a editar con una saeta. La última pregunta es tu libro, le dedicamos la primera parte a hablar de diez obras, diez títulos, diez fiestas clave. Yo recomiendo que compren el libro y se lean a las diez, pero de las diez, quédate con una y con esa acabamos. ¿Cuáles de esas diez fiestas claves de la junio? Una. Es un poco difícil, ¿eh? Es un difícil porque ya me gustó el poco de las diez, ya de las diez, de las diez. ¿Cuál te queda? Bueno, pues quizá, por ser una obra cumbre, por muchísimos motivos, el Cristo de la Buena Muerte, ¿no? Creo que ponemos en que siempre es cumbrada la Semana Santa, y es el perfecto resumen de cómo la imaginidad de Cádiz es, desde que se ve de la Semana Santa después, el Cristo de la Buena Muerte aparece en todos sitios, no como una imagen incumbrada. Siempre hay uno de los grandes escaparates, de la ciudad de Cádiz. Hace poco vino una amiga mía, una amiga natural de Zaragoza, y te voy a enseñar la mejor obra que hay en Cádiz de imaginería, y la diversa caucina del Cristo de la Buena Muerte. O sea, que coincide. Bueno, ahí tenemos mucho que hablar, ¿verdad? No sé si ha sido que inventer sí o no. Siempre. Los firmas ha sido que inventer no hay difícil. Eso de que la acabó, talabas mucho que hablar. Si lo firma él, lo firma él. Bueno, entonces coincidimos en que esto que no sabemos, y que compañer, y de esos estáis, que estáis, que látimas, y también les damos mucho. Bueno, pues muchas gracias a todos, y ahora nosotros dos sentamos, y les damos paso a Carmen y a Noelia, y creo que también quería que nos mandara un sabor, pero que esté por aquí. Que no, no sé si. Bueno, nada, muchas gracias. Espero que haya sido de vuestro agrado esta vez. Gracias. 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 Gracias.